Soy Temoris Greco y te voy a hablar del ex presidente Vicente Fox Quesada y esto es hablar de una fuente de humor inagotable, humor involuntario porque uno se ríe de él y humor también doloroso porque aunque uno se esté riendo sabe que el telón de fondo son las tragedias humanas de su gobierno En octubre de 2006 alardeó de que iba a solucionar el conflicto de los pueblos de Oaxaca con el gobernador Ulises Ruiz por la vía dijo del diálogo y la negociación constructiva tal como resolví los temas del STLN y del aeropuerto de San Salvador Ateneco no había resuelto nada, mucho menos con diálogo y negociación En Ateneco pongamos por caso si hubo alguna negociación no fue con los pobladores que se oponían a que les quitaran las tierras para hacer su megaproyecto Sería en todo caso una negociación como presidente y miembro del PAN con el entonces gobernador del Estado de México el periodista Enrique Peña Nieto Eran líderes de partidos que en el discurso se oponían el uno al otro pero que estaban acostumbrados a compartir intereses, intereses de negocios como los que había en el proyecto de aeropuerto en Tético ya tenían grandes planes para ganar grandes fortunas con tierras que a través de la expropiación pretendían pagar a apenas 7 pesos el metro cuadrado Fox y Peña Nieto decidieron acabar con la resistencia popular de un solo golpe el 3 de mayo de 2006 A las 6 de la mañana, 1815 policías estatales y 700 federales atacaron el plantón de protesta de los pobladores de San Salvador Atenco con la orden de agrasarlo Mataron a dos personas y detuvieron a 207, incluidos 10 menores de edad además de que los agentes cometieron abusos sexuales de manera masiva como táctica de castigo Tanto la CNDH como la Suprema Corte determinaron que hubo violaciones graves de garantías individuales pero nadie fue procesado 11 mujeres apelaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que en 2019 determinó que fueron víctimas de tortura física y psicológica y de violación y ordenó investigar y sancionar a los responsables Pero la Fiscalía del Estado de México se ha negado a cumplir y obstaculiza el proceso Esta es una cuenta pendiente de Vicente Fox con México Una cuenta por cobrar